Para el que ama, todo es importante. No hay cosas grandes y cosas pequeñas. No hace diferencia. Todo es una manifestación de su amor. Te amo mientras que no ronques, le diría su esposa a su esposo. No, no, no. Yo te amo mientras que me escuches, le diría al revés. Y no es así. Dios nuestro Señor nos quiere siempre y en todo amando en las pequeñas cosas y en las grandes. Porque dice el Evangelio de hoy, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y quien no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. El que ama no puede amar a grosso modo. Tiene que amar cada segundo, cada milésima de segundo. Todo su corazón está volcado hacia la persona que ama. Por eso con Dios es importante no pensar que simplemente nos quiere en misa el domingo. Que simplemente nos quiere cuando hay que hacer opciones importantes en nuestra vida. Simplemente cuando estamos enfermos o cuando estamos muy alegres para agradecerle. Dios nos quiere siempre y quiere que nuestro amor corresponda con ese amor. Ten detalles de amor con Cristo. Ahí te van algunas ideas. Por ejemplo, cuando pases por una iglesia, párate y haz una visita al Santísimo. Si no tienes tiempo, al menos persínate y dile, Señor, desde aquí te saludo. Ofrece un sacrificio por Él. Des, puedes decir también, una ejaculatoria. Puedes ir a misa entre semana algún día. Puedes rezarle un misterio del rosario o mejor aún, el rosario completo. Pero que Dios nuestro Señor siempre se sienta amado por ti. No simplemente en las grandes ocasiones, sino todos los días, con cada latido de tu corazón. Dios los bendiga a todos. ¿Te imaginas vivir el Evangelio? ¿Y por qué no? El Padre Adolfo te dice cómo.